Música ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Seguimos en Mundo Agro y por supuesto este tema que ahora vamos a presentar acapara el interés, hablando precisamente de las cuestiones relacionadas con la actividad productiva. Aquí la nota. Grupo Sincor, somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero. Alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor, asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales. Premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor, contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor. Ruta 9, kilómetro 760, Sinsacate. Sincor. Bueno, Ingeniero Actis, usted tuvo su cargo en la presentación de la gama de diversos tratamientos que tiene FMC para distintos tipos de cultivos. Abarcan prácticamente todo y más allá de la presentación puntual que hicieron en el día de hoy. Sí, la verdad que sí. Primero, sumamente contentos por la convocatoria, digamos, y compartir juntos, digamos, asesores, distribuidores y productores, el lanzamiento de nuestro producto hoy Premium, que es Elite. Y también hablamos un poco de Char y de Coman, dos productos que acá de lo que es Centro Norte y Coroba están bastante impuestos en su uso. Bueno, y seguimos reforzando, digamos, sus cualidades para que las tengan presentes y sepan el momento y situación de poder usarlo lo mejor posible. Vos brindaste las características técnicas de cada uno de los productos que sirven para tratar cada una de las referencias en cuanto a malezas resistentes aquí en el Centro Norte, sobre todo la cuestión del yuyo colorado, las gramíneas, que están generando muchos dolores de cabeza. ¿Qué propiedades tiene cada producto para atacar estos problemas? Bien, empezamos básicamente con lo que es Elite, que Elite, un poco el nombre viene de ser un producto Elite. ¿Por qué? Porque viene, digamos, a tajar, digamos, o a controlar una gran cantidad de malezas, como son el Amarantus y como son las gramíneas. Presentes, generalmente, hacer malezas de primavera, verano, estar presente en el mismo momento y tener el pulso de nacimientos, dos, tres, cuatro, contar con un producto que tenga ese poder de control y tenga esa casualidad. La verdad que lo hace muy, lo hace un producto, Elite es un producto que, digamos, el productor siempre busca tener un producto y que haga todo. Entonces, tenemos esa calidad, esa cualidad, digamos, con el producto, por eso el lanzamiento y la aceptación de la gente que lo vino a ver. Bien. Y en cuanto a otros productos que ustedes ya tienen en el mercado, ¿de qué forma vienen probando, ensayando y con qué resulta? Bien, sí, estamos con lo que es YAR. YAR es un producto, un BPO, quemante, que se viene utilizando hoy por hoy bastante en lo que es el centro y norte de Corvo, un poco más lo que es el norte, con estas cosechas de maíces que ya vienen sucios y poder hacer contundente en esa aplicación de esa maleza, llámese rama negra, llámese capiquí, llámese senesio, llámese cerraja, que se terminan siendo, que si uno no las controla ahora, se terminan, digamos, avanzando en su desarrollo y se terminen siendo una maleza de difícil control y requiere un doble golpe. Entonces, si hoy lo podemos atajar con YAR, sumando a lo que es con una aplicación de glifosato y 2,4-D, esa alternativa, la verdad que es contundente sobre esa eliminación de maleza que hoy está presente. Bien, los resultados que han obtenido, nos decís, son realmente óptimos. Totalmente óptimos, la verdad que muy contentos, satisfactoriamente salió la jornada. Y también hablamos con algo importante que de a poco viene creciendo, la demanda es de Coman, que es un producto graminicida residual, que tampoco hay muchas alternativas, con un modo de acción diferente, selectivo para soja, con una presencialidad de 40, 45, hasta 50 días, dependiendo del tipo de suelo y la dosis, para el control, básicamente, que también está presente en lo que es el centro norte de Corea, lo que es la UCI de difícil control, lo que es el quinocloa, lo que es cloris y lo que es sorgo de alepo de semillas, que es una forma también de ir controlando ese sorgo de alepo de semillas, que no se vaya, digamos, metiendo en el lote. Una amplia gama de productos has expuesto en el marco de tu disertación. Bien, momentos del tratamiento y momentos para ir siguiendo atentamente si es que hay algún tipo de evolución por parte de la maleza que pueda llegar a complicar ya en la etapa del desarrollo del cultivo. Bien, buen punto, porque es un punto que se charló, se comentó y se preguntó, básicamente con Capaz Elite, que dé esa posibilidad de ponerlo lo más cerca posible de la siembra para poder aprovechar su resoluidad y su trabajo dentro del cultivo y no tenga que yo estar haciendo algún tratamiento dentro del cultivo, con lo que significa, digamos, ese costo o ese daño que puedo hacer, en el caso que sea un amaranthus sobre la soja, o puedo tener, digamos, la cantidad de nacimientos que tengo dentro de la soja, lo puedo ir anticipándome, ese banco de semillas, me sirve, digamos, para poder, digamos, ponerlo, dar esa variable y poder manejarlo pegado a la siembra versus, por ahí, otras alternativas que hay en el mercado que nos permiten un poco, digamos, alejarnos. Esto nos permite decir, lo pongo pegado a la siembra y sé que desde ahí empieza a hacer su trabajo que son 60, 90 días. Bien, esa residualidad, ¿cuánto tiempo es aproximadamente? Y dependiendo del tipo de suelo, es muy variable, pero estamos hablando de 60, 90 días es la media, digamos, del producto, porque son dos moléculas, un coformulado, que esto también es la ventaja, ya viene predisuelto, al venir ya predisuelto, da esa estabilidad, esa homogeneidad, porque no va a haber ninguna interferencia química cuando lo ponga en el tanque, yo pongo ya lo que es el lit en el tanque de agua, solamente mezclarlo que se homogeneice y eso ya está estable, va al suelo y permanece y empieza a hacer su función de control y de solidaridad y de selectividad también sobre el cultivo. Bien, Santiago, y hablando precisamente de esa cuestión relacionada al tema de la residualidad, imaginemos que esto permite un arranque de cultivo lo mejor posible sin que tenga la afectación o la competencia de las malezas. Bien, buen punto, porque también lo hablamos acá y se dio el debate, es decir, la importancia de hacer un reseteo, un lote cero, quemar primeramente ese banco, esa cobertura verde que hay donde introducimos o podemos, digamos, tal la tecnología, lo que es char, quemar esa cobertura verde y después dejar, sí, el lote limpio, sin malezas, para que capaz el lit quede solamente haciendo el trabajo, digamos, ahí sobre su banco de semillas y no quede interferido por ninguna maleza o cobertura verde, porque si es producto que me queda interfiriendo por una cobertura verde, es espacio para una futura semilla, ya sea de amarantos o de gramíneas, que pueda crecer porque no llegó producto al suelo. Vos dejaste claro también que en esto hay que hacer una atenta observación, la fecha de aplicación, la cuestión del manejo, son esenciales. Totalmente esenciales, y es más, hoy el manejo, digamos, de los sistemas de producción llevan a eso, a manejo y conocimiento de dinámica poblacional, para decir en qué momento pongo un premio urgente, en qué momento quemo, en el caso de Char, depende básicamente del tamaño, mientras más grande la maleza, más complicado el producto, termina siendo menos eficiente, entonces también recomendamos y hacemos mucho hincapié que la maleza, mientras más chica, más chica, mejor dicho, el producto es donde más, digamos, respuesta tiene y más contundencia tiene. Hablaste también de productos para garbanzo, que habían tenido una muy buena respuesta aquí en el norte de Córdoba, donde se hace mucho garbanzo. La verdad que sí, en eso también, otras innovaciones de FMC, de haber registrado hace, del 2010, haber trabajado sobre el cultivo de garbanzo, cuando las hectáreas no eran las que son ahora, tener esa visión, que hoy por suerte salió ese registro de hace dos años atrás, y que en el norte se adoptó bastante bien, conociendo un producto, que lo ponías ahora y lo podías ver el resultado, lo que era septiembre, octubre, para el control de qué, básicamente, de amarantos, que en la zona está, de su regalepo de semilla, en esa dosis que nosotros recomendamos, tenía ese poder. Bien. Santiago, lo último. Te vamos a pedir que desde el punto de vista técnico, nos digas por qué el productor tiene que confiar en estos productos de FMC, con su amplio porfolio, que tiene para distintos tipos de cultivos y en distintas étapes. La confianza la damos a campo, la damos con la batería de ensayos que tenemos a nivel nacional, tantos propios como terceros, para poder comparar resultados, tanto desde el desarrollo de FMC, como son a través de INTE y universidades que trabajamos en conjunto. Esa confianza está ahí, basándonos también en esa información que intercambiamos para poder llegar a un producto con un respaldo y una seguridad de uso que es la que buscamos como compañía FMC acá en Argentina con todos los productos, sea herbicida, insecticida o fungicida. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa, por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Momento de hacer una breve pausa, en instantes seguimos con más Mundo Agro. Mundo Agro Mundo Agro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!